Es posible organizar una Euskal Encounter aún con restricciones, balance positivo y esperanzador en el BEC de Baracaldo. El gran evento de la informática apura sus últimas horas. La organización felicita a los participantes porque dicen que han ceñido a normas muy estrictas y lo han hecho de un modo ejemplar. El balance de la edición de este año es muy positivo. Por un lado tenemos a los participantes. Tenían que estar en su puesto, prácticamente sin levantarse, con mascarilla las 24 horas. Con las distancias de seguridad, lavado de manos, etc. Aún así, la gente, el comportamiento de los mismos ha sido ejemplar y nos ha permitido o nos ha facilitado mucho el llevar adelante el evento.